Vale. Bueno, pues vamos a hacer la última, antes del café, del desayuno, y vamos a hacerla con Juan Carlos Tenamingrán, de su propio hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me comentaban que a nadie los consultas preguntando, dice, ¿pero es un accidente laboral vial cuando dos pasillos coinciden en una interacción con los dos correspondientes? Digo, pues, ya necesito, pero no deje ser un accidente de movilidad, ¿no? No va a volver, es importante contar. Adelante, cuando quieras. Bueno, pues, hola, muy buenos días. En primer lugar, me parece que a veces a la organización, a la mesa, a la comunidad de estar aquí, pues, se dando a la intervención en la antigua. La respuesta, la capacidad de sentencia, la atención, principalmente, afectan a las interacciones de los humanos y otros elementos de un sistema. El vehículo, pues, es un sistema perfectamente, en el que tenemos más interacciones completamente. ¿Y cuándo se produce el error? Dentro de la economía cognitiva, una de las partes más importantes que analiza es esta posibilidad de que se llega a producir el error. Pues, cuando el comportamiento o capacidad de las personas excede el límite de tolerancia para la seguridad de un determinado sistema, generalmente lo relacionamos con una decisión, una conducta inapropiada. Pero se llega a producir el fallo. Pero decir que, y esto es bastante importante, que todos los accidentes son debidos a errores o fallos humanos, es tan falso como inútil. Aunque, antes de venir, tiré de estadísticas por intentar buscar, aparte de otros trabajos que teníamos hechos, cuánto se realizaciona, principalmente de forma social, el error humano dentro del accidente y empezaba a remontar datos. Y siempre hablan de, en torno al 80, el 90% de la involucración del factor humano. Me parece desorbitado. Hombre, claro, si nos ponemos que al final el factor humano está en todo, desde el que lo utiliza el vehículo, por decirlo de alguna manera, hasta el que diseña los procedimientos, elabora los procesos, incluso el que coloca las señales, es el 100%. Efectivamente, el factor humano está en el 100% de los accidentes. Es obvio. No es, yo consideramos que sea tan exagerado. Y otras estadísticas así no corroboran, sobre todo desde el punto de vista de la oral vial. Y es tan inútil y tan… porque al final, cuando nos centramos en que o intentamos dar por resuelto el accidente, diciendo que ha sido el factor humano, pues lo que hacemos es una busca de responsabilidad y, sobre todo, busca de culpabilidad. Porque muchas veces, no nos equivoquemos, esto se traduce directamente en una indemnización posterior por causa, sobre todo cuando asciendan a terceros y demás, y siempre hay que tener un culpable para poder incriminar a alguien. Si no, queda todo disolvente. Entonces, sobre todo desde el punto de vista social, siempre que sucede un accidente laboral, con afectación de terceros, transportes de personas y demás, automáticamente, ¿cómo iría este? Esta mentalidad social que tenemos de pensar que es la culpabilidad existente, ¿qué habrá pasado, qué tal? Pero no pensamos que hay otras circunstancias, miles de ellas, que pueden interferir, directamente. Y hay una gran criminalización de la persona que sufre de accidente, pero incluso autoinculpación. ¿Qué habré hecho? Las respuestas que siempre te dan cuando hablas con ellos es, ¿qué habré hecho? No lo sé, me despisté en el tema más laboral, no sé cómo metí la mano en esa máquina, no sé qué pasó, me distraje. Iba circulando y no sabía por dónde iba el efecto túnel que decía Montserrat. De repente, cuando me di cuenta, estaba en mitad de una rotonda. Cientos de estas cosas que, al final, nosotros mismos nos vamos corporalizando y vamos buscando nosotros mismos que hemos sufrido el accidente, de dónde viene esta culpabilidad. Y culpabilidad empresarial, al final hay una responsabilidad civil y penal sobre todo esto, que también le implica un proceso y un vía crucis bastante importante. Pero, ¿qué vuelvo a decir? Si nos quedamos en buscar esta culpabilidad, no hay respuesta ni hay soluciones. Hay que mirar atrás y hay que buscar por qué se han desencadenado esa situación anómala, no deseada y por qué hemos llegado. Y, de hecho, ese es el nexo principal de la prevención de riesgos laborales. No buscar culpables cuando hacemos una investigación o cuando involucramos en un proceso, sino buscar el qué pasó, qué le produjo para que sucediera este hecho y qué podemos hacer para evitarlo, directamente. Y por eso, cuando investigamos un accidente, no sé, los que venís de la prevención, retrotraeros cuando empezamos las primeras charlas en prevención de riesgos laborales, hablan del accidente de trabajo, hace muchos años, no lo diré cuántos, porque saben ustedes sumar y lo harían muy rápido, y empezamos a tener problemas ya con estas cosas de la edad, directamente. Pero sí, hace muchos años hablaban, pues bueno, pues esta es la parte técnica y esta es la parte del factor humano cuando hacemos la investigación de accidentes. Además, los que venimos de la ingeniería, la parte técnica siempre nos era infinitamente más fácil. La parte técnica directamente era poner barreras, 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 y mil barreras de tal manera que la interacción fuera cada vez más difícil. Es más, si la última barrera es quitar al señor, infinitamente mejor, no se me ha olvidado, y miren ustedes con el coche autónomo, en aquella época ni se pensaba en ello, ya le estamos pensando en ello, incluso con esta vía Portugal-España para empezar a hacer las pruebas. Ya vamos a quitar al último factor, pero alguien diseñará el equipo autónomo, seguiremos siendo el factor humano el que está detrás. Pero bueno, vamos avanzando, pero al final el técnico se centra en eso, pero hay otra barrera principal, que es la del factor humano, el factor humano, y estamos bastante limitados a la hora de coger y poner medios. Ya lo decía Rison con su teoría, no sé si la conocen ustedes, la teoría de los quesos de Brouillers, nos decía que todas estas barreras realmente no son sólidas, son como quesos de Brouillers que tienen infinitos agujeros, infinitos agujeros que teóricamente el accidente se produce cuando se alinean. Y hay una última barrera, que es el factor humano, que tenemos nuestros propios agujeros, y nuestros propios agujeros, como decía el refrán, yo soy yo y mis circunstancias. El que llevo de mochila directamente cuando voy todos los días a realizar mi tarea laboral. Pues llevo de mochila que me ha pasado por la noche, llevo de mochila que mi niño, pues igual me ha dado una noche increíble y no he podido pegar ojo, llevo de mochila que me estoy separando y tengo una tarea de ansiedad, llevo de mochila que con la crisis que hemos pasado, la precariedad laboral existente en estos momentos, me produce un estado de ansiedad importante, los medicamentos han salido antes como una vía muy importante, y es un problema muy importante en este país, sobre todo los prospectos. Si ya las instrucciones no las leemos nunca de las cosas, solo los muebles de Ikea, porque si no hay nada herida a montarlos, lo que son los prospectos ya nos olvidamos directamente. ¿Y cuántas veces no han leído ustedes lo de no conducir equipos peligrosos, o no manipular maquinaria peligrosa? ¿Lo han leído? ¿Le han hecho caso? No, automáticamente me lo he tomado, he cogido mi coche y me he ido a trabajar, directamente. Sin ningún medio, pues no, pero es que yo sé conducir, y va, son 40 de fiebre, me tomo el paracetamol, salgo zumbando, no hay ningún problema. Pues todas esas circunstancias son la última barrera. Y cuando todos esos quesos de gruñer, en las circunstancias de la vida, en la movilidad de las cosas, empiezan a circular, llega un momento que puede haber una interferencia, una alineación de los agujeros, y mire usted por dónde se produce el accidente. Eso es lo que decía Rison, de una forma bastante gráfica, directamente. ¿Y cuáles son las principales causas que siempre relacionamos con estos accidentes? Bueno, pues tenemos dos claras, las físicas y las psíquicas. Estamos diciendo estas... Bueno, les he dicho, ¿qué hacemos con el factor humano? Bueno, pues generalmente la formación, que es lo que estaban diciendo ustedes, una buena cualificación profesional, directamente procedimientos y vigilancia y control de la salud. Cada uno se le hace un control periódico, en función de los riesgos teóricos que tiene su puesto de trabajo y con la periodicidad que corresponde. Pero seguimos teniendo la incógnita que pasa en el periodo entre un reconocimiento y otro. Y entonces, ¿qué teníamos? Causas físicas, causas psíquicas, que las tenemos intentando controlar con estos reconocimientos médicos de vigilancia de la salud. Tenemos un hecho muy importante, la percepción del riesgo. Han hablado ustedes de mucha formación y muy importante, pero hay un debe que tenemos en un punto de vista de prevención. Es como cada uno de nosotros percibimos el riesgo. Le damos exactamente la misma formación en seguridad vial, por ejemplo. Pues a mí, que efectivamente llevo bastantes años conduciendo, agentes nobeles conduciendo y demás, cae un señor que el fin de semana tiene un vehículo y hace rallies. Tengo un compañero que es transportista, lleva camiones de grandes toneladas y el fin de semana diseño su equipo y se va a correr sus rallies y además, él tiene muy claro cuándo coge un vehículo o cuándo coge otro. Por suerte, primero suya y de todos los demás que vamos por la carretera, pero hay gente que esa percepción la pierde. O incluso los que nos creemos que somos Carlos Sainz o Fernando Alonso, después de ver la carrera, cogemos el vehículo y queremos simularlos directamente porque como que desconectamos y perdemos esa percepción de riesgo. En prevención pasa mucho también, damos el mismo trabajo de altura, al señor que se sube en lo alto de un encofrado y tiene vértigo que al señor que luego se va 15 días a subir el himalaya. O sea, que eso es un gran debe en cuanto al tema de la percepción de riesgo y cómo cada uno afrontamos o concebimos los riesgos en nuestro puesto de trabajo. Tenemos las conductas interferentes, sobre todo en el mundo de la conducción, las distracciones, el mirar el paisaje, lo que en mi pueblo se ha dicho toda la vida, te distraes con una mosca o que mi abuela solucionaba, niño, a lo que estás y te daba el pescozón para que te centraras. O sea, es otro de los problemas también mayoritarios, sobre todo cuando, y ahora pasa mucho, tenemos elementos de ayuda, como la conducción autónoma, el control de velocidad y todo esto, que hacen que estemos un poquito más relajados. Y esa relajación es lo que nos lleva al accidente muchas veces, porque el autónomo autónomo todavía no es lo que utilizamos. El móvil, importantísimo, ha salido antes varias veces, es el tema del móvil, es uno, yo ahora uso mucho el transporte público y lo que te permite el transporte público es que observas a los demás, conduciendo, no lo hagáis, pero si estáis en transporte público nos da esa posibilidad. Mirando en la parada de autobús, de los vehículos que pasaban, les puedo asegurar que conté 10 coches, de los que 7, había una persona adentro con el móvil, ya sea hablando o ya sea contestando un WhatsApp, directamente. O sea, todas estas interferencias son muy importantes. La falta de respeto a la norma, le acabamos de decir una, que bueno, pues tenemos los elementos sancionadores y controladores, que son al final los que nos tienen que llevar a la tercera multa por velocidad, pues más vale que rebajes. Directamente, por desgracia, muchas veces en este país funcionamos así. Y luego tenemos un punto importante, un punto importante que nos llevó a dar muchas vueltas y trabajar sobre el desarrollo de un proyecto que les voy a presentar ahora, en el que tenemos mucha fe y mucha confianza, que es la disminución transitoria de las capacidades psicofísicas. Esa disminución de capacidades que provocan todas esas cosas que decía anteriormente cuando les explicaba la teoría de Rison del tema de Gruger. El reconocimiento médico es periódico cada cierto tiempo, pero ¿qué pasa con el día a día? Estoy capacitado de coger un elemento peligroso, como antes hablamos de dumpers, hablamos de camiones de grandes tonelajes, hablamos del vehículo, cualquiera de ellos, es un elemento peligroso al final para interaccionar, o de máquinas peligrosas en el punto de trabajo. ¿Cómo afrontamos antes de ese, o cómo está nuestro estado de salud justo en el momento que vamos a hacer esa actividad? Elemento importante. Y entonces nos metimos y nos enfrascamos en un proyecto, proyecto Lincei. Permítanme que se lo presente inicialmente, en el que verán muchas de estas cosas de las que estamos hablando y luego ya les explico. ¡Gracias! 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 y no pasó más porque dios no quiso porque estuvo a punto de matarse él de matar a alguien de la grúa tenía que hacer una entrega de una mercancía un poco peligrosa y pues total que me quedé dormido me desperté ya había pasado el carril y bueno menos mal que me desperté a si tengo un accidente por esto de la prevención de riesgos laborales y una persona pues que su vocación es o su trabajo es trabajar con la máxima expresión de nuestro fracaso como es un médico forense el juan antonio cobo el doctor juan antonio cobo en ese momento director del instituto de medicina legal de aragón nos exponía que tenía una inquietud desde hace mucho tiempo pues al final él tiene que trabajar como digo la máxima expresión de nuestro fracaso es decir gente de todas las edades que llegan a la mesa de operaciones tras un accidente y él tiene que averiguar qué consecuencias le llevaron ahí pues tenía su inquietud hace mucho tiempo de ver si podía hacer algo más que simplemente luego analizar cuáles fueron las causas y no trabajar sobre ellas y buscar analizar cuando nos explicó este proyecto pues nosotros estábamos él lo enfocaba claramente desde el punto de vista vial nosotros dijimos vial y laboral porque además existe el necho común de vial laboral y existe también el trabajo laboral donde existe también esta necesidad directamente y a partir de ahí pues desarrollamos un equipo de trabajo en el que a través de un proyecto cedeti pues juntamos a ingenieros ergonómicos principalmente psicólogos médicos médicos forenses abogados es decir un equipo muy multidisciplinar en el que poder buscar y bucear en cuáles eran las consecuencias que llevaban a este error o cuáles eran las situaciones que podrían y cómo podíamos quizás adelantarlo lo más difícil les garantizo de todo esto fue primero hablar el mismo idioma aunque el castellano es común que un abogado hable el mismo idioma que un médico un médico hable el mismo idioma con un ingeniero y ya que un psicólogo olvídense hay que primero elaborar un diccionario común y a partir de intentar es decir qué estamos hablando cuando definimos qué cada uno porque para cada uno el concepto varía indudablemente y una vez que conseguimos hablar el mismo idioma pues empezamos a bucear en todo esto y existía necesidad de herramienta bueno había una parte legal que es clara la tan querida a la vez que denostada ley de prevención de riesgos laborales ya preveía en el artículo 15 que la efectividad de las medidas preventivas debe prever distracciones imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador o sea ya se adelantaba previendo que teníamos que también trabajar sobre estas circunstancias pero vale no lo dice la ley pero es previsible realmente el error humano esto que parece tan difícil no lo podemos prever cuando se va a provocar pues les digo que complicado pero es previsible prever la predisposición de una persona a cometer ese error y ahí fue donde más trabajamos en esta parte del concepto buceando en en todo tipo de documentación estadísticas y demás intentando que ver cuáles eran los nesos comunes que cuando se producía este error y que llevaban al accidente de trabajo pues en esos nesos comunes encontramos uno claro que es de la disminución de las capacidades psicofísicas que afectaban directamente a las funciones ejecutivas básicas había habido en algún momento una disminución de esas capacidades que habían provocado que directamente pues hubieran disminuido nuestras capacidades en las distintas capacidades psicofísicas básicas y supere a provocar el accidente porque hemos cerrado llegar al trabajo independientemente de que haya estado con su cabeza puesta en mil y organizando la agenda porque al final hay unas funciones ejecutivas que si están alerta a nuestro cerebro primario y nos está manteniendo atento aunque no queramos incluso contra nuestra voluntad a cuáles son las incidencias ante cualquier incidencia lo más no más que es que reaccionemos pero si hay algo que afecta a ese funciones ejecutivas básicas y lo que me hace es disminuir las en algún momento pues igual esa respuesta se retrasa lo suficiente como para que se produzca el accidente o sea eso sí que lo encontramos como un exo común pues al tener un exo común que fácil no es simplemente pues elaborar un equipo que mida la suficiencia o la insuficiencia de las capacidades psicofísicas del trabajador que le provoquen el error y que cuando vaya a realizar una actividad de riesgo y que sea en la inmediatez de la realización de esa actividad que no sea en ese periodo de realización del reconocimiento médico anual tiene al bien a lo que corresponda por protocolo de realizar es decir cuando sucede el accidente en el momento en el que yo tengo realmente esa falta de disminución de capacidades esa mañana que no dormido esa mañana que está por cualquier cosa de situación de estrés estoy infraestimulado sobre estimulado las circunstancias que conciernen para que yo tenga esa disminución de capacidades y me da igual el motivo algo muy importante me da igual el motivo porque yo quiero hacer prevención a mí me da igual si es porque es primavera como es ahora y con que tardía viene fuerte y los que la sufren estarán de antiestaminicos hasta aquí arriba y afecta directamente a la conducción si es porque te estoy tomando ansiolíticos algo que había que estudiarme mucho y se ha dicho anteriormente si se le permite conducir a las personas que toman esta serie de medicamentos porque tiene una afección clara es decir o si ha bebido o si tiene es por alcohol drogas o por lo que sea me da igual lo que no me da igual es que esa persona va a hacer una tarea de riesgo y directamente puede provocar un accidente yo no voy a ver el motivo pero si las consecuencias de eso y voy a trabajar sobre las consecuencias el motivo se tendrá que controlar por otro lado para eso están las áreas sanitarias que lo analizarán pero del punto de vista preventivo y técnico únicamente lo que me importa son las consecuencias y es lo que yo tendré que analizar y a partir de ahí desarrollamos el equipo del sistema lince que hicimos primero una cosa es desarrollar la teoría y luego tienes que probar que realmente mides lo que crees que estabas midiendo hicimos primero pues una serie de actuaciones con voluntarios forzosos de nuestra empresa de la mutua de la universidad de zaragoza en el que es la gente que participábamos no teníamos pues sin riesgo ni expectativas de consecuencias por pasar la prueba de hecho no nos damos el resultado de lo que nos pasara en ese momento luego hicimos esa siguiente prueba al ver que más o menos vamos bien dirigiendo el tiro con general motos a una empresa importante en el que va aquí si había expectativas de resultado pero no de consecuencias no se toma ninguna actuación función de resultados estuviera y luego ya hicimos una prueba final con fuego real ya en la cero miletal donde ya si los trabajadores que pasaron las pruebas tenían una expectativa de resultados y de consecuencias y la persona que daba una insuficiencia en capacidades en ese momento se le apartaba temporalmente de su actividad de riesgo lo que no significa que se le apartara de trabajar sino que se le dirá va a otras actividades donde no entrañe riesgo pues su situación pues primero lo que hacíamos es dejarlo descansar 15 minutos pues porque puede haber entrado mal por la mañana ya está entrado mal de por la mañana pero si no lo paramos 15 minutos podría estar ya con el puente grúa o podía ya irse a por el vehículo con 50 personas detrás si pasado ese 15 minutos repite la prueba y vuelva a dar insuficiencia se le deriva una tarea sin riesgo y se la repite la prueba hasta las dos horas si ahí directamente vuelve a dar otra insuficiencia se la aplaza al día siguiente continúa haciendo la actividad sin riesgo y si ya el día siguiente sigue dando insuficiencia se le deriva vigilancia a la salud para que compruebe si es algo temporal porque vuelvo a decir nosotros del punto de vista sanitario no lo estamos evaluando lo estamos hablando del punto de vista conductual y técnico en ese momento y será vigilancia un médico ya con el delante el que determine si existe algún tipo de patología quizás incipiente no detectada anteriormente y que ahora pueda ser necesario analizar o derivar a profesionales concretos o si la circunstancia es temporal y puede ser solventable pues con otro y mientras que haga una tarea o hay una capacidad limitatoria temporal directamente claramente conclusiones pues bueno pues hemos diseñado un elemento que me permite determinar lo que teóricamente queríamos en primer momento es valorar si una persona en el momento de realizar esta tarea de riesgo está en actitud y en capacidades suficientes para hacerlo no es una prueba de vigilancia a la salud como les decía no valora las causas como les decía también de la disminución de estas capacidades así que no me importa el por qué me importa las consecuencias de ello ya se analizará el punto de vista sanitario de dónde vienen las consecuencias aporta mayor garantía a los trabajadores porque le da una una garantía ante la criminalización esta que decíamos hablando así claramente de que siempre es culpable es decir mire usted yo paso con esta trazabilidad esta prueba de forma continuada en durante este tiempo y demuestro que todos los días he dado capacidad suficiente que hoy cuando he cogido el elemento que ha provocado el accidente tenía capacidad suficiente para realizar mi trabajo y puede haber otras circunstancias señores que igual hay otras otros fallos o pueden venir y al traca el empresario le da también una garantía de que sus trabajadores van a salir al puesto de trabajo pues con con total solvencia aunque luego puedan influir otras miles de cosas pero por lo momento la capacitación en ese momento es la idónea por lo tanto queremos seguir haciendo lo que los prevenciantes hacemos y como dice pedro mondelo espero con muchos muchísimos años y siendo la profesión más importante recojo tu optimismo porque nos dedicamos a la prevención de más vale que creamos en ello y creamos en eso creamos en esto en que ayudamos a reducir los accidentes de trabajo porque nuestra vocación y es a lo que realmente nos dedicamos y por lo que vivimos y nos levantamos todos los días muchas gracias interesantísimo yo creo que ahora sí que nos toca una pausa si os parece pues vamos a desayunar y